¡Holís! ¿Cómo va? ¿Yo todo bien? ¿Todo piola? Yo ya subí un video sobre vocabulario sexual en inglés y les avisé que iba a hacer más partes, así que esta es la parte 2. Algunas cosas que vamos a ver son cómo decir bajar o hacer sexo oral de diferentes maneras. Diferentes maneras de hablar sobre masturbarte. Cómo decir un rapidito. Diferentes maneras de decir preservativo. Cómo decir hablar sucio. Y más. Mucho vocabulario, mucho mucho vocabulario aprendemos hoy. Pero antes de empezar, como siempre para la gente que es nueva, soy Luana, soy argentina, vivo en Argentina, pero amo el inglés. Y estuve de intercambio 8 meses en Oxford con la compañía IEF, que si quieren hacer intercambios pueden ir ustedes también al link que dejo acá abajo para averiguar más. También estuve trabajando un tiempo en Londres, aprendí también mucho por mi cuenta. Y ahora lo que hago en mi canal es intentar explicarles o enseñarles o contarles sobre vocabulario informal, cosas que por algo te enseñan en los institutos, cosas que aprendí estando allá. Así que sí, sin further ado, vamos a empezar con este video. Las primeras tres palabras que vamos a aprender son para hablar de hacer practicar sexo oral. La primera es general, como para sexo oral en general, a cualquier persona, a cualquier tipo de genital. Y se dice to go down on someone, que en español sería, que también usamos, la traducción literal es bajar. She went down on me last night. Yeah, he wanted to have sex, but I wasn't really feeling it, so I just went down on him. La segunda es para hablar también de sexo oral, pero específicamente para hacerlo en vaginas, en vulvas. Y se dice, o yo que informalmente, eat a girl out. O sea, como comerla sería la traducción. Pero bueno, significa eso, practicar la sexo oral a alguien que tiene vulva. Mmm, can't wait to eat you out tonight, por ejemplo. La tercera, al revés, sería practicar sexo oral en un pendi. Esto se dice to give a blowjob. He ate me out and then I gave him a blowjob. Yeah, we both went down on each other. He ate me out first and then I gave him a blowjob. Que por cierto, recién acabo de decir ate me out y no eat me out porque estoy hablando en pasado. Nada más, pero en la misma palabra. Ahora la cuarta, un poco relacionado a esto también. Un poco, bastante relacionado a esto. Vieron la típica pregunta ahí, medio desubicada, la de tragar su escupís. Tragar es swallow, escupir es spit. La pregunta sería, do you spit or do you swallow? I really don't mind what they spit or swallow. Makes no difference to me. Ahora, la quinta que vamos a ver, son muchas palabras. Y son maneras de decir que te masturbas. La general, la de siempre, es to masturbate. Que sería, literalmente, masturbarse. También puedes decir una manera como más... Menos directa, to play with yourself. Que es como jugar con vos mismo. Playing with yourself is very healthy. O siendo persona con pene, puedes decir... I wonk. I wonk about 4 times a week. Ahora, la sexta, es una expresión. Que es, to get a room. Vieron como, por ejemplo, estás, no sé, en un lugar. Esta es una plaza y estás con dos amigos, que son pareja. Y están dándose un montón de besos. Y están como súper, están como súper uno encima del otro. Entonces vos puede ser que le digas, o go get a room. Que es como, vayan a una habitación. Que estás como diciendo que vayan a conseguirse un telo. O que se vayan a un lugar a tener relaciones. Porque, claramente, están re en esa. Y no da. Que por eso, si quieren saber lo que significa dry hump, vean mi video anterior de vocabulario sexual parte 1. La séptima, es un tipo de sexo específico. Que es tener un rapidito. Que si me siguen en TikTok, tal vez ya lo hayan visto esto. Tener un rapidito es, to have a quickie. Que es también como bastante self-explanatory. Tipo un quickie. Quick, significa rápido. Quickie, un rapidito. I went to the spotty last night, and I had a quickie in the bathroom. Tremendo. La octava, es hablar sucio. Y esto se dice, to talk dirty. I love it when he talks dirty to me. La novena, es safe sex. Esto se suele usar con el verbo practice, to practice safe sex. Que es básicamente tener sexo con protección. O sea, usando preservativo. We always practice safe sex. Y, esto nos lleva a la décima palabra y última. Preservativo se dice condom, así como lo normal. Pero si queréis hablar como bien informalmente, en Inglaterra, he escuchado a gente decir Johnny. To wear a Johnny. You should always wear a Johnny. You should always have a Johnny in your pocket, just in case. Espero que les haya servido. Espero que les hayan aprendido. Espero que usen estas palabras. Espero que puedan usarlas. Que les de el momento, la situación, el contexto. You know what I'm saying? Y eso es todo. Nos vemos la próxima, wachin. Acuérdense que enseño inglés por TikTok. También si me quieren seguir. Y que tengo Instagram. Dejo todos los links acá abajo. Y bye bye. Chau.